Hola amigas y amigos, los saludo con mucho gusto. Y el día de hoy quisiera tocar muy brevemente el tema del calentamiento global, que obviamente afecta a todo el planeta, a todo el país y también a nosotros aquí en Ensenada. Pues se está reflejando en dos temas sustancialmente, una es las altas temperaturas y otra la falta de agua, la falta de lluvias. Pero también tiene mucho que ver con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, y sobre todas las acciones que como gobierno se deben de tomar y como sociedad también. Uno de ellos nos está afectando mucho el saqueo de la arena. Este tema ha hecho mucho ruido durante varios años, sin embargo nuestras autoridades federales poco han hecho. Hace poco hubo algunas manifestaciones y sigue el saqueo. De no parar esto, de continuar como estamos, el Valle de Guadalupe y toda la ciudad y el municipio de Ensenada va a sufrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues por lo pronto parar eso. Es cierto que la industria constructora necesita, obviamente, materiales pétreos, pero ya existen otras concesiones y que lo están haciendo correctamente. Ese es el camino. Pero la parte natural de los arroyos debe de ser respetada. También el gobierno, los comerciantes y los industriales deben de buscar soluciones en energías alternas. Es su obligación social, es su obligación como padres, como hijos y como abuelos incluso, el que hagamos algo por las nuevas generaciones. Debemos de respetar el medio ambiente. Debemos de hacer algo pronto. El tiempo se acaba, el tiempo se agota. Y de no hacer algo, la vamos a pagar todos. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco mucho acabar esta oportunidad. Y nos estaremos viendo por aquí, con más comentarios. Y muchas gracias por su atención. ¡Gracias!